El oficio de albañil Sábado, domingo y lunes hay que descansar un poco El sábado y es de ley llegar en la madrugada Andar con sus meros vales Todos los de la barriada El domingo por la tarde hay que pasear con sus chavos El domingo por la tarde hay que pasear con sus chavos Con su dieta por un lado, a gastar lo que ha sobrado Y si falta nada importa, ya estamos acostumbrados Tienes pa' mi reposo y me siento como jefe Con mi vida y con mis hijos no hay nada que no saque Así me siento dichoso Mejor que mi presidente Desde el martes hasta el jueves Tadiques, voy a pegar Desde el martes hasta el jueves Tadiques, voy a pegar El viernes voy a colar El sábado hay que rayar De las friegas ni me pico Ya tengo con que chupar Esta vida que yo llevo no la cambio por ninguna Esta vida que yo llevo no la cambio por ninguna La que vez que yo me bebo no me hace ni palacuda Ya no por todos los poros De todo lo que te ayudan De todo lo que te ayudan